Bahía Bahía, ¿dónde está? Soy bahiense y tengo básquet en la sangre y en la calle Baila Blanca es capital del básquet nacional Es la vida de estos nenes, son Lusto y René Jiménez Feliciani y Patito, Armendariz y Averito Lo contado a Lungobruza, refrescando la memoria Él es parte de esta historia que yo te voy a contar Cortando de lisazo, palometa y masazo Con esta gente sabia le ganamos a Yugoslavia Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? En Bahía de chiquito ya se juega con la bola Que lo enseña Miguel Ríos, Juanky Alonso, Daniel Frola Che García o el huevo, con navallo y el oveja El Tite o Paquito, el Pocha o Guillermito Coco, Bruni y Ranieri, Spacesi y Danussi Una lista sin fin, pregunta la van sin sin Lo contó el negro Santiago, un caca no juega cualquiera Los huevos y la magia, Lito, Fred, Beto, Cabrera Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Santini o Junián, de cabeza a la pelota Qué linda que es la hinchada cuando el Casanova explota El Colorado Chávez, Vita con Rodolfo Gómez Lunasi en Argentina, Sagasti en la Planilla Hay tantos jugadores que despiertan maravillas Te nombro a Raúl López Conipucha de la Villa Allá por los ochenta se llenó de americanos Me quedo con el leche, con el bocho, con Fajiano Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Los hermanos se han unido, los Gripo y los Alende Los Torres, los Storty, los Ginóbile y los Yeines Vinieron muchos bases, en todos estos años Y ninguno lo agarró, a Richie o Chini en un baño Es tuya, Juan, es tuya, que grosa tu mandala Vuela Jordan y no puede, con tu bandeja volada Se la cuelgan para arriba, la entierran para abajo Drafteado en Filadelfia, Montenegro, carajo Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? La generación dorada, un orgullo extraordinario Montenegro, Maño y Pepe, faltaba el cavernario Yo tengo mi apodo, me lo dio Juan Pata Oro Delante de testigos, Flavio Serra y mis amigos Si no sabes de básquet, se complica y no entendés Me es Chini, te lo explica bien clarito por TV Y ahora en San Antonio, los anillos, mi respeto Viva el básquet de Bahía, gracias Manu, gracias Beto Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, oh la la Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? En Bahía, de chiquito, ya se juega con la bola Te lo enseña Miguel Ríos, Juanque Alonso, Daniel Frola Che García o el huevo con navallo y el oveja